La idea de venir acá que teníamos nosotros es transmitir a toda la gente que se pueda acercar a la cancha tanto de Central el fin de semana como el otro fin de semana argentino es la idea del comportamiento que tienen que tener, digamos, nosotros estamos trabajando en eso que va a ser un beneficio para los dos clubes el tema de la paz que es un juego donde uno va a ganar, otro va a perder pero siempre no rompiendo nada de la instalación del otro obviamente uno se va a ir enojado por esto, por lo otro pero la idea es que todo se lleve a cabo normal que el que le toca perder se vaya tranquilo a su casa es un partido de fútbol, está bien que es un clásico que hace 60 años que no se juega pero bueno, es fútbol esto y hay que entenderlo nosotros como sociedad tenemos que dar el ejemplo de que se pueden hacer estas cosas de que se puede hacer este año, se puede hacer el año que viene se puede seguir haciendo en años, más de todo porque es una linda fiesta para el pueblo una linda fiesta para la ciudad, para los clubes qué más lindo jugar un Central Argentino, un Argentino Central donde todos podemos disfrutar ese espectáculo que uno no lo vio que uno por la edad no vivió nada, que siempre te cuentan y vos es algo que es lindo que te cuente pero también es fantástico vivirlo obviamente uno que está de este lado, del lado de la subcomisión por ahí no lo disfruta como a lo mejor el hincha que va todos los días a la cancha porque tiene que trabajar, tiene que brindarles comodidades al visitante, al local y por ahí está pendiente en esas cosas pero yo creo que de alguna u otra manera se va a disfrutar también nosotros de este lado así que era ese el mensaje que le queríamos dar a la gente yo creo que bueno, es como decía Diego que te preguntan por la calle cómo lo estás viviendo por ahí no te queda tiempo para estar disfrutando como dice él de esta previa porque la verdad que uno está abocado al trabajo, a todo lo que hay que hacer y no es fácil pero bueno, sí, la idea es esa, es que vamos a estar mirados por un montón de ojos en toda la provincia, en toda la región y en el país y bueno, lo importante es eso, dar ese mensaje y que la gente dé el ejemplo que demostrar como localidad que en esta localidad se vive de esa forma aparte entonces no hay violencia, entonces todas esas cosas hay que demostrarlo y dar el ejemplo adentro de la cancha pueden pasar un montón de cosas porque es un deporte, es un juego y más en este juego que no va a ser un amistoso sino que va a ser por puntos pero bueno, también que quede todo uno trata de bajarle un mensaje a los jugadores también que después de que se termine el partido se queda todo adentro de la cancha entonces bueno, lo mismo para la gente exacto, yo creo que también esto hace referencia a su visita hoy que la gente más grande dice no, porque cuando se jugaba hace 60 años uno no cruzaba la vereda del otro, etcétera pero han pasado muchísimas generaciones y es un regalo que hoy esos jugadores puedan estar participando del clásico que ustedes estén a cargo de la subcomisión que la gente lo pueda ver y toda esa evolución que han tenido todas estas generaciones que vemos los sábados gente de los chicos de central mirando a sus amigos en argentino los domingos pasa lo mismo que ya se han pulido todas esas cosas si, yo creo que eso se terminó por ahí obviamente a lo mejor antes era otra si hay un montón de anécdotas y historias exacto y si, como decís vos los chicos tanto de uno como uno o fueron a la escuela o son amigos del barrio trabajan pero trabajan juntos hay familias, hay relaciones sociales hay relaciones de sociedades exacto dentro de la localidad hay un montón de cosas por eso yo creo que no va a pasar nada yo creo que la gente lo va a vivir exacto, las familias hay la nena que juega en este club y el barrio que juega en el otro exacto, por supuesto hay hermanos que son uno hincha de central y el otro hincha argentino lo que tienen que entender es que para ahí es un privilegio que hace 60 años que no se vivió y para eso va a ser un privilegio tanto para, aparte para nosotros para la gente para el que viene a cubrir de otro lado fíjate la importancia que viene un medio de Santa Fe a cubrir el partido en vivo es algo que para mí novedoso para todos que a lo mejor si cualquiera de los dos pasaba y el otro no esto no pasaba exacto por supuesto no se va a generar la expectativa claro la importancia que le dio la provincia me parece que es de destacar exacto así que por eso yo me parece que hay que concientizar a todos que es un partido de fútbol y hay que vivirlo como tal como dije antes uno va a ganar otro va a perder porque eso es lo lindo que tiene este deporte nosotros que nos queda es trabajar para brindarle la mayor comodidad tanto nosotros como argentinos y como la gente nuestra que hoy por hoy estamos trabajando que estamos tratando de terminar las horas que tenemos para para esa comodidad y la gente tiene que ir a disfrutar y nada más bien estaría todo previsto para el sábado a las 15 y 30 horas como están justamente ustedes a muy poquitos días ya ultimando los detalles ¿no? si, si uno está supuestamente el horario va a ser 15 y 30 obviamente con la sorpresa que hablábamos antes que bueno que se adelantó al sábado que en realidad nunca hubo nada oficial de que era domingo pero uno presentía o parecía que era un domingo pero bueno nosotros con las obras estamos en marcha estamos trabajando 15 y 16 horas por día como para con aparte de la gente extra trabajando todas las subcomisiones en horarios que tiene disponible aparte del trabajo estamos yendo a la cancha estamos a la orden de los que saben así que yo creo que que vamos a llegar vamos a llegar bien para darle esas comodidades que tenemos pensado a Arcelá bien tienen previsto también una preinscripción para los medios de comunicación también si, más de todo para una mejor organización que se extienda hasta el viernes al mediodía bien es para organizarnos todo para no ser todo apurado a última hora porque a última hora vamos a estar corriendo por un lado o por el otro porque siempre algo falta exacto por eso tratamos de que como hicimos el año pasado en la final que terminó saliendo todo bien porque ya teníamos todo de antemano perfecto así que que bueno yo creo que con eso con este el tema de los medios gráficos de radiales de televisión mientras antes lo tengamos mejor así vamos a estar cerrando ese tema y lo vamos a poder realizar mejor bien y una pregunta muy recurrente es ¿cuánta capacidad tiene en la cancha va a poder entrar toda la gente que quiera y demás para eso obviamente también están trabajando sí, sí, sí obvio uno está trabajando para eso todavía no porque muchos dicen che, qué capacidad no me deje afuera no salió nada todavía no tenemos nada de la capacidad todavía no hay eso no hay nada las puertas se van a abrir entre una hora una hora y cuarto antes por pedido de la policía más de todo uno va a tratar de hacer una entrada ágil para que puedan entrar aprovecho ahora a decirles que bueno que la policía o el ministerio de seguridad prohibió la entrada a sillones y prohibió la entrada de equipo de mate obviamente que nosotros como también como podemos como vamos a ir a la cancha de argentinos es algo que no lo toleramos porque nosotros también tenemos ganas de llevar los mates termos sillones pero bueno vamos a ver una que escapa de ustedes escapa de nosotros vamos a ver una excepción sí con aquella gente que se necesita el sillón por cuestiones obvias así que bueno yo para que la gente se vaya preparada creo que Central ya tuvo una experiencia en la final que también ocurrió algo parecido y bueno yo pedíles mil disculpas la gente central y obviamente la gente argentina pero es algo que es ajeno a nosotros y bueno son las condiciones que nos pierden exactamente se entiende porque mucha gente se enoja con la gente de la entrada con uno que está como dirigente pero realmente escapa a nosotros eso es orden y es más no sé si de la policía de acá porque yo también he tenido charlas con la policía de acá sino que viene desde la provincia digamos de la seguridad de la provincia bien Seba en el caso de ustedes ya con un poco más de días pero obviamente trabajamos si nosotros bueno tenemos una semana más que ellos para seguir con los trabajos pero igualmente se está trabajando todos los días también hasta incluso hoy que está lloviendo que el clima no es bueno se está trabajando bajo la lluvia porque tenemos que se tuvo que cambiar todo digamos lo que es la parte visitante se tuvo que cambiar todo lo que era tablón de madera por perfiles de galvanizados o sea que la tribuna quedó completa de tirantes galvanizados lo mismo en la del local la chiquita que vos te ubicás al lado de la cantina o sea que los trabajos se siguen todo lo que han pedido de arreglar tejidos de la gente está laburando y bueno eso también hay que reconocer que bueno y pedir disculpas que por ahí uno le está exigiendo un poco más a los empleados del club y todo pero bueno queremos brindarlo mejor y darle como decía Diego de dar la mejor comodidad y bueno y uno ya que se presenta para la vista de toda la provincia la región y el país quiere brindarlo mejor exactamente bueno que sea una fiesta que participe la gente que lo hagan desde hincha desde hincha del fútbol y que bueno eso que disfrutemos que en este momento podamos observar un placer yo creo que más que nada por ahí bueno Diego después se va a referir a su gente yo a mi gente le quiero pedir que toda la gente que se acerque a la cancha tanto de central como la de argentino después cuando le toque que lo haga en paz que lo haga viviendo la fiesta que va a hacer y como dijo él que si todo sale bien va a haber posibilidades de ver de ver más clásicos si algo sale mal esto lo va a frenar pero por eso que lo vivan como una fiesta del deporte como una fiesta que en San Carlos hace años no se vive yo he visto imágenes y fotos de clásicos viejos y las tribunas tan que rebalsan entonces eso es lo lindo y bueno esperemos que salga todo bien y por eso que lo disfruten como una fiesta el resultado después lamentablemente uno le va a tocar perder otro ganar pero la fiesta tiene que estar exacto en tu caso obviamente también no obviamente si si la gente yo creo que nuestra nosotros ya venimos trabajando en ese tema del comportamiento yo creo que que hemos logrado nosotros por ahí que es lo que pasa que nosotros por ahí tenemos más partidos más finales por lo que es la metodología del torneo nuestro y yo creo que la gente ya hay cosas que ya entendió bueno el clásico con unión progresista clásico con unión progresista clásico sí pero bueno nosotros hemos jugado varias también porque ya lo que fue copa santa fe viste que son definiciones regional la gente va tomando experiencia eso es verdad como dice y va tomando conciencia viste ya que somos aparte somos de san carlos te lo cruzas por la calle te lo cruzas en el trabajo te lo cruzas en todos lados entonces es lindo que digamos no es lindo que estemos peleados es lindo que viste que nos podamos mirar la cara al otro día mucha gente que va a la cancha tiene el comercio tiene un montón de acercamiento con uno y con el otro y yo creo que en ese sentido vamos a estar bien porque la gente va a entender aparte el hincha de central como era Quentino esas cosas la va a cuidar y tiene ganas tiene ganas que es claro explicate que de parte dejame de parte de tanto de los planteles de los jugadores de tanto de las comisiones no sé si se sabe que los dos jueves previos va a haber un asado una comida que bueno organizó la municipalidad así que eso es importante porque ya de ahí se empieza a dar el ejemplo que los jugadores los cuerpos técnicos y la gente de directiva se puede acercar entonces eso ya es un ejemplo para que la gente lo vea si, si por eso también hay que agradecer al gobierno de San Carlos que nos da esta oportunidad de poder juntar los dos planteles las dos subcomisiones para también ahí también bajar esa línea de lo que hay que hacer así que bueno por eso el agradecimiento también al gobierno de San Carlos exacto el agradecimiento